Hay documentos para retirar, nosotros vamos a estar atendiendo al público el fin de semana, el día sábado de 15 a 16 y el domingo todo el día, de 8 de la mañana a 18 horas. ¿Son muchos los documentos? No, son 120 más o menos. Tienen que venir con la constancia y retirarlos. Además también va a haber consulta de padrones que a la gente también le vamos a poder dar información en qué mesa pueden votar. ¿Es un remanente lo que ha quedado para la elección municipal o llegaron nuevos? Han llegado algunos nuevos, muy pocos, pero llegaron. Recordemos que una de las instancias necesarias a la hora de votar es tener o acreditar el último documento. El último documento, el último DNI tramitado. ¿Algún otro trámite se puede hacer acá en el registro? No, solamente por el fin de semana, la consulta de padrones que se puede hacer por vía online, solamente indicarle a la gente en qué mesa va a votar, darle el comprobante para que lo tengan como guía y nada más que retirar documentos. Teniendo en cuenta situaciones que ocurrían en otras elecciones, ¿adolescentes de 16, 17 años vinieron a anotarse, a consultar? No, no se anotan directamente, figuran en padrones. El padrón fue cerrado el 19 de mayo, el padrón provisorio, para que la gente, por lo general tres meses antes, sale un padrón provisorio que dura muy poquitos días para verlo en la web. Entonces la gente consulta y si no está, hace el reclamo también por vía web. Si los chicos no se fijaron antes, es muy probable que no puedan votar el que no figura.